Tuviste una responsabilidad de gobierno importante, ministro de Ganadería. Sí. ¿Qué años fueron y cómo fue esa experiencia? El proceso de construcción del Frente Amplio es muy rico. El Frente no surgió como un partido político. No es un partido político. Siempre lo hemos definido como una fuerza política, que tiene componentes políticos de algunos grupos políticos, que tienen los grupos clásicos, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista. Pero tiene también movimientos, como el Movimiento de Participación Popular, que no es un partido. Tiene grupos como asambleas de Frente Amplistas, que participan del programa. Lo que lo une es un programa. Tiene una participación de las bases, en los comités de base. Y muchos militantes sindicales son militantes del Frente Amplismo, en las bases y en los barrios. Fue muy despreciado por los partidos políticos, que no entendieron que el mundo estaba cambiando. Y eso llevó a un proceso de acumulación en la sociedad, frente a las políticas neoliberales de los 90. En la Argentina tuvieron las políticas de Menem, nosotros tuvimos las políticas de Luis Alberto Lacalle, en Brasil tuvieron las de Colón de Melo. Eso produjo lo que producen las políticas neoliberales. En concentración de la riqueza y empodrecimiento, y movilizaciones sociales. Y eso llevó a que el Frente fuera acumulando electorado, voluntad de transformación, para cambiar el modelo. Y es clarito, si uno mira los datos estadísticos, como la curva del Frente va subiendo, va subiendo, va subiendo. De ser un partido muy chico, porque Uruguay tiene los dos partidos clásicos. Nosotros tenemos partidos, no somos como la Argentina. Tenemos partidos históricos, fundadores, el partido blanco y el partido colorado. El Frente surgió con un 18% del electorado, fue reprimido en la dictadura, le aplicaron glifosato, y rebrotó, y siguió creciendo, hasta que llegó un momento, mediados de los 90, que era un tercio, un tercio y un tercio. Fue el periodo de los tres tercios. Y el Frente siguió creciendo. Y después vino la crisis de fines del siglo, y la brutal crisis de principios del siglo, igual que en la Argentina. Y entonces la gente buscó una esperanza y algo nuevo. Y ganó el Frente Amplio. Así que nosotros tuvimos un triunfo, que fue un triunfo muy importante, con mayorías parlamentarias, con más de la mitad de los votos del país. En realidad lo que importa no es el triunfo del Frente Amplio, lo que importa es lo que buscaba la gente. La gente buscaba un camino nuevo. Y ahí nos tocó trabajar con un grupo de compañeros, con unas decenas de compañeros, en todo el tema agropecuario, que era lo que nosotros conocíamos. El ministro era el Pepe Mujica. Hicimos un trabajo colectivo muy importante, e intentamos trabajar con los productores, intentamos trabajar con los trabajadores rurales. Hicimos transformaciones estructurales importantes en el Uruguay. No construimos el socialismo, porque el socialismo no se construye de un día para el otro. Dame dos o tres de esas transformaciones, hitos. Por ejemplo, tener una cara social en la agricultura nacional. Defender a las familias rurales que están trabajando en la tierra. Creamos la figura de la agricultura familiar, no existía en este país. La definimos, hicimos una ley. Mujica siempre decía, yo quiero una raya, y cuando tengo un paisano, digo, o es de este lado, o es de este lado. O es una empresa, o es un agricultor familiar. Son cosas diferentes. Tienen nombres distintos, están definidos legalmente y tienen derechos distintos. Incluimos la agricultura familiar dentro de las clases sociales del agro nacional. Esto no pasó así en la Argentina. Y ahora la Secretaría de Agricultura Familiar la sacaron, la sacaron, la sacaron Macri. En realidad, concebir las empresas agropecuarias solo como empresas capitalistas, donde se invierte buscando un rédito y se busca maximizar el beneficio con trabajadores asalariados, eso es capitalismo agrario. Pero hay otro tipo de estructura, que es la estructura de los agricultores argentinos, no de los pools, de las familias que trabajan la tierra, que viven en el campo, que trabajan ellas, y que le va más bien o menos bien. Pero que tienen que tener lo que nosotros le llamamos políticas diferenciadas. Y definimos todas las políticas diferenciadas para ese sector, que hoy apropia una parte importante de la renta agropecuaria. Eso fue una creación. Para ese sector social. ¿Qué representa de la economía uruguaya ese sector? Y en realidad, ese sector son 70% de los agricultores uruguayos, pero que producen el 15% de la riqueza migraria. Porque tienen menos tierra, tienen menos capital y tienen menos recursos. ¿No tiene nada que ver con el Instituto de Colonización esto? El Instituto de Colonización es una herramienta para eso. Definimos la herramienta, la defendimos, la salvamos, la sacamos para cerrar. Y tu colonización es el instituto dedicado a que las familias rurales accedan a la tierra. No se la vendemos. La van a tener en uso y goce. Segundo de los hitos de este periodo. Espera, esa es una cosa. Vos me dijiste que te diga un ejemplo. Te digo otro ejemplo para los empresarios capitalistas. Porque en un país socialista, en un país o proto-socialista, también los empresarios capitalistas tienen que ocupar un lugar. Los que no pueden pretender dominar todo, pero tienen que ocupar un lugar porque ellos tienen tecnología, tienen capital y saben hacer las cosas. Entonces, en el sistema capitalista, defendemos los derechos de los obreros, en los convenios salariales, defendemos las ocho horas del trabajo rural, que le hicimos por ley, defendemos que tengan salario, que mejoren su salario. Pero al capitalista también hay que ayudarlo a que venda mejor sus productos en este mundo tan complicado. Entonces, ahí aplicamos tecnología y tomamos definiciones de políticas. Hoy modificamos la ley de suelos del Uruguay. Hoy un propietario de tierra, que tenga la tierra que quiera, no puede hacer lo que él desea con su tierra. Tiene que tener un plan y tiene que ser aprobado. Ahora, él tiene mercado. Hicimos la trazabilidad obligatoria. Hoy cualquiera que coma una carne uruguaya en el mundo tiene un código de barra que le dice a esa carne dónde nació ese ternero, cómo fue criado y qué calidad tiene. Entonces, eso mejoró mucho los precios internacionales para los productores. Ahora, eso nos obligó a todo un despliegue tecnológico. Nosotros tenemos 11 millones y medio de vacas y todas tienen un chip. Y están todas identificadas en una base de datos con un seguimiento continuo. En el mercado negro y la carne ya no hay. No hay. Y es delito. Es delito. En Argentina no existe esto. En Argentina existe... En el mercado negro es importante. Lo que pasa es que hoy la carne es un producto de muy alto precio en el mercado mundial y no se puede tener un doble estándar. No se puede tener unos criterios para la carne que se consume en el país y otros criterios para la carne que exportás. Porque los organismos internacionales no te permiten eso. Si usted produce de carne de calidad, toda su carne de calidad tiene. Porque si no, usted va a producir para el mercado histórico y va a encajar en los contenedores para llevarla a Berlín. Y nosotros hicimos eso. Hoy, todo... ¿En Argentina eso es así? No, no es así. Los productores que tienen ovejas tienen que tener un chip. Si no, es ilegal. Y si es ilegal, hay que sacrificarlo en un frigorífico que esté habilitado para sacrificar animales no identificados electrónicamente. Y lo tiene que vender. Y hay un criterio para fijar el precio de sus animales para que no los explique. O sea, yo te estoy diciendo elementos de política para los productores familiares, elementos de política para los productores capitalistas y elementos de política para los asalariados. Mejorar su sueldo, mejorar la formación, que trabajen ocho horas. En el Uruguay hacía 100 años que todos los trabajadores trabajaban ocho horas y los rurales no. Yo no sé cómo es en la Argentina. ¿Por qué tiene que trabajar más de ocho horas? No es que le pongan una extra, como un trabajador cualquiera. Tuvimos líos con los grandes propietarios, pero fueron distintos de los líos que tuvieron en la Argentina.